La barroquia Paletillas, perteneciente al Cantón Zapotillo, cumplió 77 años de vida política, por lo que autoridades e invitados especiales participaron en el desfile cívico y sesión solemne conmemorativa. Efraín Loyola, presidente del GAD Parroquial, en su intervención, informó sobre las gestiones realizadas durante su administración. Realizamos entregas de relaciones alimenticias a familias de bajos recursos económicos, a aquellas personas que se encuentran dentro de los grupos vulnerables de los diferentes barrios de la parroquia de Paletillas. Fortalecimiento y acambio de directiva del Consejo de Planificación de Paletillas, conformación del Comité de Gestión de Riesgos de la Parroquia de Paletillas. En realidad, con el objetivo de mantener en buen estado la vialidad rural de nuestra parroquia, se realizó la limpieza y mantenimiento de la vía Caucho Grande, limpieza y mantenimiento de la vía espantada e ingreso a Paletillas, limpieza y apertura de las vías de la chacra de los productores de maíz de la parroquia de Paletillas. Así también, Ed Burder Moncayo, alcalde del Cantón Zapotillo, felicitó a la parroquia Paletillas por su emancipación política e informó algunas de las obras que se encuentra realizando en beneficio de sus moradores. En Paletillas se inició los estudios para la construcción de las cubiertas de Caucho Grande y Ayalcal, que ya se inauguró la de Caucho Grande y en próximos días vamos a inaugurar la cubierta de Ayalcal. Pero también, gracias a la gestión de Freire Loyola, que continuó con esos estudios y la gestión para que se desembolsen los recursos y poder construir estas dos cubiertas que serán en beneficio de los niños y la juventud de estos queridos barrios. Por su parte, el presidente de Conagopar, Eloja, Jimmy Toledo, resaltó el trabajo que vienen cumpliendo sus autoridades y el compromiso de su gente, quienes contribuyen día a día para el desarrollo de Paletillas. Asimismo, hizo la entrega de un acuerdo institucional a su autoridad. En ese sentido, nosotros también como Conagopar estamos siempre prestos para apoyar la gestión de todos los presidentes. Y quiero felicitar aquí y hacer hincapié en algo. El compañero Efraín, presidente de Paletillas, me decía y me comentaba una vez que necesitan en Paletillas una ambulancia, que Paletillas carecía de este servicio de pronto y que muchas de las veces han tenido que contratar carros particulares porque no contaban con este tipo de servicios. Aquí precisamente le tenemos al doctor, que usted también viajó a la ciudad de Loja, si no me equivoco, conversaron con el coordinador zonal de salud, en lo propio con el presidente de Paletillas. También se sumó el señor alcalde y obviamente nosotros también como Conagopar, Eloja, para empujar esa gestión para que ustedes hoy por hoy tengan esa ambulancia que justamente desfiló, ya circuló por las calles de Paletillas. Para La Minga TV informó Edwin Morocho.